El emisor, un bamboreo de una manera sin par El emisor, un bamboreo de una manera sin par Cuando me pongo a bailar, todos dicen a la vez Qué ruñidera, qué ruñidera, qué ruñidera, qué ruñidera, mamá, qué ruñidera Ruñeme mamá, no seas tan mala, mi ruñidera Ruñeme mamá, pa' que la bailen Ruñeme mamá, si no se quedan Ruñeme mamá, ya, qué ruñidera Ruñeme mamá, ya, 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 ya. De ricos. Un bamboleo, de una manera sin par Cuando me pongo a bailar, no lo quise nada, ves Qué ruñidera, mamá, qué ruñidera Qué ruñidera, mamá, qué ruñidera ¡Lleva allá! ¡Vamos! ¡Dímelo por corritos! Rúñeme mamá, no se haces malas Rúñeme mamá, mi ruñidera Rúñeme mamá, se pone a bailar Rúñeme mamá, vamos a guarachar Rúñeme mamá, cosita buena Rúñeme mamá, vengo de cataño Rúñeme mamá, con mucho sabor Rúñeme mamá, para vacilar Rúñeme mamá, yo quiero apretar Rúñeme mamá, cosita buena Rúñeme mamá, cosita buena Rúñeme mamá, cosita buena Rúñeme mamá, no se haces malas Rúñeme mamá, cosita linda Rúñeme mamá, gózame ahora Rúñeme mamá, qué rica va Rúñeme mamá, con esa voz de Nacho Rúñeme mamá, echando candela Rúñeme mamá, aquí en Miami Rúñeme mamá, eh mamá Rúñeme mamá, mamacita Rúñeme mamá, qué rica va Rúñeme mamá, yo quiero apretar Rúñeme mamá, yo quiero bailar Dar a la vale, a la vale Rúñeme mamá, yo quiero bailar Rúñeme mamá, que vayamos